¿Qué pasa con la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad? La Cruz Roja se les planteó, la Cruz Roja a través de ayudas internacionales decidió que iba a hacer una colaboración con estos tanques justamente para solucionar esa problemática y bueno, ya llegaron los primeros tanques, el primer envío de tanques ya llegó a Tacuarembó, están en el regimiento y bueno, a partir de ahí a mediados de agosto se van a ir distribuyendo. Es puntualmente para prever y estar más cubierto para que no vuelva a pasar la misma situación que se pasó este verano de que habían familias enteras sin agua y sin lugar donde colocar el agua. Bien, ¿cómo será la recorrida? Mirá, la recorrida, hoy estaremos parcialmente recorriendo, haremos entregas en Sanja de los Bagres y Paso de las Carretas, pero está todo el departamento, arrancaremos, se calcula por la zona noroeste del departamento, que hay gente en Tacuarembó Chico, Cerro Travieso, Cuchilla Casa de Piedra, Poblado 33 y Laureles y luego iremos distribuyendo a partir de ahí, cuando se haga la distribución generalizada, el resto del departamento. Bien, comentanos, en zonas donde ya precipitó, ¿todavía está esa dificultad que personas todavía no pueden acceder al agua porque no han regresado las vertientes, ese tipo de problemas? No, obviamente la situación ha mejorado muchísimo, muchísimo, lo que sí ha pasado es que algunos pozos que se secaron durante el verano no han vuelto a vertir agua, que esas personas sí, cada tanto les tenemos que dar una asistencia a pozos que toda la vida dieron agua, ahora no están dando, y bueno, esa gente, algún destacamento, las escuelas rurales que permanentemente se colabora, se sigue llevando agua, pero en general la situación ha mejorado mucho. Esto también, además de ayudar a las familias por lo que pasaron en esto, la idea también es prever que en verano, cuando realmente se presente el déficit hídrico, tengamos un reparto ya establecido de la gente que necesita que le llevemos agua, lleguemos al lugar y puntualmente tengamos donde dejarle y la familia quede cubierta en ese sentido. Bien, y nos imaginamos en las escuelas, que es algo muy esencial para el cuidado de los niños y todo lo demás. Sí, no, ni que hablar, las escuelas igual permanentemente se lleva agua de hoces desde Tacuarembó o desde la localidad, en todo el departamento durante todo el año hay aproximadamente 20 escuelas rurales que se les lleva agua todo el año independientemente de si hay déficit o no, por un tema también de la salubridad del agua, y bueno, eso se tiene siempre pendiente, quizás estos tanques como tienen el sistema potabilizador, las escuelas generalmente algunas ya lo tienen, hay alguna puntualmente que no lo tenga que le vamos a hacer llegar el tanque, pero después en general las escuelas ya están cubiertas por parte de la Intendencia todo el año.